Hola a todos, lobitos y lobitas. Bienvenidos a esta nueva aventura. Hoy voy a contaros un cuento sobre Pascua. Así que poneos cómodos, porque comenzamos. La gran fiesta de Pascua. Había una vez en un bosque encantado un grupo de conejitos muy especiales llamados Cotton Tail, Floppy y Whisker. Estos conejitos eran conocidos en todo el bosque por ser los mensajeros de la alegría y la esperanza, especialmente durante la época de Pascua. Un soleado día de primavera, Cotton Tail, Floppy y Whisker se reunieron en su madriguera para comenzar los preparativos de la gran fiesta de Pascua. Floppy, el más travieso de los tres, saltaba de emoción mientras sostenía un cesto lleno de huevos de colores brillantes. Estoy tan emocionado. La gran fiesta de Pascua será la mejor de todas, dijo Floppy. Sí, pero aún tenemos mucho trabajo por hacer. Debemos pintar más huevos y preparar las golosinas para todos nuestros amigos del bosque, contestó Cotton Tail. No te preocupes, amigo. Con trabajo en equipo, todo saldrá perfecto, añadió Whisker. Mientras preparaban los últimos detalles para la fiesta, los conejitos descubrieron que algunos de los huevos habían desaparecido misteriosamente. Decidieron aventurarse en el bosque para encontrar los huevos perdidos. ¡Vamos, amigos! ¡Debemos encontrar esos huevos antes de que sea demasiado tarde! dijo Cotton Tail. ¡Sí! ¡Seguro que encontraremos pistas en el bosque! añadió Floppy. ¡Estén alerta, chicos! ¡No sabemos qué nos espera! dijo Whisker. Después de buscar por todo el bosque, los conejitos finalmente encontraron una pista, un rastro de huellas que conducía a una cueva oscura y misteriosa. Con valentía entraron en la cueva y encontraron al culpable detrás de todo, un pequeño zorro llamado Rusty. ¡Lo siento mucho, conejitos! ¡Sólo quería un huevo para mi propio nido! dijo Rusty. ¡No te preocupes, Rusty! ¡Todos cometemos errores! Pero recuerda la verdadera magia de la Pascua está en compartir y en ayudar a todos los demás, añadió Cotton Tail. Con los huevos recuperados y Rusty convirtiéndose en un nuevo amigo, los conejitos regresaron a su madriguera para finalizar los preparativos de la gran fiesta de Pascua. Esta fiesta fue un gran éxito, con juegos, música y mucha alegría para todos los habitantes del bosque. ¡Esta ha sido la mejor fiesta de Pascua! dijo Floppy. ¡Sí, y todo gracias a nuestra amistad y trabajo en equipo! añadió Cotton Tail. ¡Feliz Pascua, amigos! ¡Que la alegría y la esperanza de este día nos acompañen por siempre! Se despidió Whisket. Y así, con el corazón lleno de felicidad, los conejitos celebraron el espíritu de la Pascua y la amistad que los unía para siempre en el hermoso bosque encantado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué tal, lobitos y lobitas? ¿Os ha gustado esta historia? ¿Sí? Pues me alegro mucho. Ahora, como siempre hago, os pediré que os unáis a mi canal. Es completamente gratis y me estaréis ayudando un montón para que pueda seguir creando contenido educativo y cuentos como este. Además, podéis seguirme en mis redes sociales, donde voy actualizando todas las novedades que subo al canal. En Facebook podéis encontrarme como Lobito Bueno y en Instagram como Bueno barra baja Lobito. Y ahora, levantaos del sofá, porque ha llegado el momento más esperado por todos vosotros y vosotras. Y es que llega la canción más molona de todo YouTube. Así que, todo el mundo a bailar. Sed buenos y nos vemos en la próxima aventura. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.